La segunda bienvenida a la tercera jornada TIC y Presó, la tercera organizada en Puntic, esta colaboración que mantenimos y que enriquezamos mutuamente. La jornada, como siempre, es un punto de encontración de gente que trabaja dentro de las personas y fuera de las personas. Y en esta encontración nosotros consideramos que aprendemos mucho, intercambiamos, tenemos a conocer lo que estamos haciendo de cada banda y siempre portamos alguna cosa, como si fuese una mica una llavor hacia nuestros ámbitos y esta llavor crece durante un año y a veces tenemos la suerte de que, como este año, que portamos resultados. Y bueno, hoy tendremos, en la segunda parte, a continuación tendremos esta posibilidad. Con ello lo que se está haciendo en el tema de ludificación, gamificación en diferentes ámbitos. Y yo creo que nosotros consideramos que es importante, que la jornada sea promotora de estos cambios de visión y a esta idea de la innovación, la innovación que necesitamos en todos los ámbitos. ¿Cómo nos afrontamos los retos y qué respuesta tenemos? Más allá de que no se puede o que las cosas no se pueden cambiar. Todo se puede cambiar y, sobre todo, muchas veces depende mucho más de nuestra mirada y de la nuestra manera como estén pensando el problema del problema mateix. Y, sobre todo, la idea de la innovación social, la idea de involucrar en la solución a las personas con las que estén trabajando. No es, como decía antes, el subdirector, no es solo una cosa vertical que nosotros ponemos la solución, sino que tenemos la solución entre todos. A ello afegimos la capa digital, que ya sabeu que da muchas posibilidades. La digital abriría mucho más estos ámbitos y creo que somos una mica tan dentro como fuera, la charla puntica como nosotros, ejemplos de cosas que se pueden hacer desde la persona a los medios que tenemos. Yo pienso que a veces a veces demandamos medios y con lo que tenemos ya podemos hacer muchas cosas. O sea que, bueno, nosotros desde aquí es a ello, es importante que es el símbolo de la llumeta, que nos ilumine las ideas y nos ilumine el camino, es lo que nos importamos, y todas las ideas. Y muchas gracias por haber venido y participar. Y muchas gracias a la Yaya Puntic, que trabajamos en esta colaboración que ya había dicho antes que es enriquezmol. Y también a los compañeros que harán deponentes y las compañeras que portaran las experiencias desde la presión. Y muchas gracias a la palabra teva. Muy rápidamente comentar-vos, bueno, agrair al Centro de Estudios, agrair a Julio y a todo el su departamento la provocación que nos hace cada año porque diseñamos conjuntamente esta jornada. Hem vingut a provocar-vos, hem vingut a parlar-vos de tecnologies de futur i de present, que avui ja tenim i que avui podem ja trastejar, toquinejar. Estem vivint una primavera educativa, en els centres d'ensenyament, ho sabem perquè se'ls dona molta publicitat, però també és veritat que al territori, que dins de la presó estem fent coses extraordinàries, en pràcticament les nostres mans, una mica de paper, potser alguna tecnologia, unes tisores. La jornada d'avui està dissenyada per això, per veure cap a on, per tantejar, per provar, conèixer un possible horitzó i us necessitem a tots vosaltres, que sou els educadors, que sou els docents, per explorar si aquestes tecnologies realment ens serveixen per inserir gent, per ajudar, per oferir oportunitats en el món real. No voldríem que enlloc es perdés una petita oportunitat de fer màgia, d'aprovar tecnologies, de testejar coses i transformar el món. Llavors, moltíssimes gràcies per venir, per acceptar els reptes que al llarg del matí us proposarem. Parlarem de realitat virtual, parlarem de robòtica, parlarem de programació, que és tan bàsic últimament com parlar anglès o conèixer un segon idioma, i parlarem també de neurodidàctica. Tot són tendències, totes aquestes són les tendències que hem volgut apropar-vos avui. La primera part de l'odificació ha de ser també una provocació, una provocació divertida i res més. Convidar-vos a que sigueu molt crítics, a que ens demaneu tant al Julio com a mi coses pel proper any, però sobretot, sobretot, que aprofiteu la jornada d'avui i que aprenguem tots plegats moltíssimes coses. Això ha de ser una sinergia entre Puntic, Presó i tots vosaltres, i a la vostra disposició des de ja mateix. Per tant, comencen. Anna, et demanarem que ens acompanyi...